Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma, porque en esta semana la sátira se queda. El Papa Francisco calificó por primera vez al régimen nicaragüense como una dictadura comunista o hitleriana, y dijo esto de Daniel Ortega. Y una frase del mandatario diciendo... Los curas en los obispos y los cardenales y los papas, que son una mafia. ¿Qué piensa de esto? No me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que diga. El Papa Francisco parece estar claro del desequilibrio del comandante Daniel, que a veces aparece en público para hablar mierda, y suele comportarse como satánico, porque han cometido crímenes de lesa humanidad. Pasaron más de cuatro años de represión, la condena arbitraria de un obispo y sacerdotes, decenas de religiosos desterrados, la expulsión del nuncio apostólico, y una persecución permanente contra la Iglesia Católica. Finalmente, escuchamos del Papa Francisco una condena contundente contra la dictadura totalitaria. Eso en el lenguaje vaticano se llama... costumbre diplomática. Pero como dice el refrán, más vale tarde que nunca. Pero además, para no dejar dudas, esta vez el Papa Francisco no dejó títere con cabeza. Un tipo de dictaduras groseras. O para usar una distinción linda argentina, guarangas. Definición de guarangas. Dictadura descarada, grosera, soez, corriente o vulgar. Pero como en Nicaragua hay una copresidencia, ese halago es compartido con el comandante guarango y la compañera guaranga. Los vandálicos terroristas eran cuidados y lanzados por sacerdotes. ¿Se han preguntado alguna vez qué come la compañera guaranga antes de decir sus mensajes de odio? Como colas, como ratones, como esclavos del mal. Con razón. El Papa Francisco también dio su espaldarazo a Monseñor Rolando Álvarez. Ahí tenemos un obispo preso. Un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que, fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas. Pero si habló al Papa, seguro la Conferencia Episcopal de Nicaragua manifestará contundentemente su solidaridad con Monseñor Álvarez. No tomen muy a pecho lo de más vale tarde que nunca. Entre más tarde, es peor. La pregunta de la semana. Las declaraciones del Papa Francisco sobre la dictadura nos dejan más preguntas que respuestas. Además de las declaraciones del Papa Francisco, ¿de qué otra forma describiría a la dictadura guaranga de Nicaragua? Inciso A. Satánico. Inciso B. Son enviados del diablo. Inciso C. Criminales. Inciso D. Todas las anteriores. Responda en los comentarios de este video. Denos un like. Suscríbanse a este canal y si querés apoyar la producción de Fuera de Broma y Confidencial, podés hacerlo a través de una donación en el botón Supergracias, ubicado en cada uno de nuestros videos en la parte inferior. Recuerde que en esta semana la satira se queda. Gracias por ver este video. Con tu sintonía, podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.